En nuestra ciudad se lanzó el proyecto Descubre Tamarugal, que es en realidad un programa estratégico regional de turismo, financiado por Corfo, que busca posicionar al Tamarugal en el mercado nacional e internacional, como uno de los destinos imperdibles del desierto de Atacama. La proyección de una oferta turística sofisticada y de calidad es la principal propuesta del programa estratégico regional Descubre Tamarugal, iniciativa que fue lanzada oficialmente por las principales autoridades de la región del Tarapacá, en una ceremonia realizada en el Centro de las Artes Escénicas y la Cultura de Pozo Almonte. Ya hemos tenido reuniones con la gerenta del PER, además que la presidenta de la mesa del PER es nuestra secretaria de la Asociación de Municipios Rurales, María José, y tenemos la mejor de la esperanza respecto a este programa, pero he sido enfático en el tema ahora que me toca liderar la Asociación de Municipios Rurales, es que los servicios públicos deben congregarse, deben trabajar articulados respecto a la inversión pública que se ejecuta, porque se tienen más de 2.500 millones de pesos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a través del Gobierno Regional, tenemos el programa PER que tiene más de 500 millones de pesos y todos esos recursos tienen que ser bien canalizados. Tenemos recursos de CONAE, de través del turismo, tenemos recursos también de INDAP, entonces la idea ahora como Asociación de Municipios Rurales, como municipio de Pozo Almonte, es que estos recursos sean bien focalizados en un solo eje que es levantar Tamarugal. El encuentro fue encabezado por el intendente de Tarapacá subrogante, Francisco Pinto Madariaga, quien explicó que el proyecto se inserta y marca un avance en la agenda de la productividad, innovación y competitividad de la presidenta de la República, Michelle Bachelet Geria. La autoridad recalcó que la propuesta se orienta a desarrollar experiencias turísticas innovadoras en el Tamarugal, desde una mirada estratégica de largo plazo con una coordinación y colaboración de diferentes actores de la región. La presidenta del programa, María José Ramírez Sinostroza, reafirmó la importancia de este hito, enfatizando que para nosotros es muy importante visibilizar las distintas etapas en las que se va construyendo el programa, y para ello la participación de la comunidad es fundamental. Debemos decir que hoy día vamos a realizar el lanzamiento del programa estratégico regional, el más conocido como el PER, que ya lleva trabajando este programa al menos dos años y medio en el territorio, y hoy día podemos decir, de alguna manera contentos, es cierto que hemos estado logrando el fortalecimiento de una gobernanza para trabajar en la oferta turística para el territorio que es el Tamarugal. Este es un programa que está enfocado netamente en desarrollar y realizar un crecimiento económico, pero enfocado en la provincia del Tamarugal. El director regional de Corfo, Raúl Fernández Rojas, precisó que la corporación, a través de los programas de especialización inteligente Transforma, está desarrollando una serie de acciones destinadas a fortalecer el turismo de la región de Tarapacá, especialmente en el Tamarugal, destacando entre ellos el Nodo Gastronómico Borde Costero de Iquique, el Nodo Gastronómico 100K, el Nodo Alojamiento Turístico de Iquique, el Programa de Fomento Destino Mamiña, el Bien Público Caracterización de Aguas Termales de Tarapacá, el Bien Público Experiencia Turística en Región de Tarapacá, el Programa de Apoyo al Entorno Emprededor, Tarapacá Te Sorprende, el Nodo Turismo Aventura, y el Programa de Formación de Competencias, Diagnóstico y Diseños de Experiencias Turísticas. Mira, este programa, apoyado por Corfo fundamentalmente, lo que trata es de revitalizar un poco, hay rutas turísticas, hay muchas cosas alejadas de Iquique, porque siempre se habla de Iquique como ciudad turística, pero uno cuando ya sube, sale de esta ciudad, se encuentra con una cantidad enorme de atractivos naturales que han sido poco explotados, poco explorados. Entonces, este es un proyecto que vitaliza eso, porque de una vez por todas, está bien que sigamos mirando Iquique, pero no le demos la espalda a la parte interior. La iniciativa implica una alianza entre la academia, el sector público y privado, con un horizonte de 10 años para alcanzar las metas diseñadas en las etapas iniciales, existiendo un presupuesto de 580 millones para el periodo 2016-2018. Se definen cuatro focos. El primero es desarrollar una oferta turística sofisticada y de calidad, asociada al turismo de experiencia. El segundo apunta a fortalecer el capital humano y promover el turismo para mejorar la calidad y sofisticación de la oferta. El tercero, posicionar al Tamarugal como uno de los destinos imperdibles asociado al desierto de Atacama. Y por último, articular y coordinar a los actores relevantes del sector turístico de la región del Tarapacá. Mire, la verdad que este programa, nosotros somos parte del consejo directivo de este programa estratégico regional de Escobre Tamarugal. La verdad que nosotros como institución estamos muy complacidos de que nos hayan invitado a ser parte de esta mesa, porque a partir de ahí nosotros estamos colaborando con este programa en todo lo que tiene que ver con, justamente como dice el nombre, en descubrir, conocer por parte tanto de la comunidad local como extranjera. En mi caso, la área silvestre protegida de la región, particularmente el Parque Nacional Bocan y Luga, que es un sitio hermoso, con una belleza escénica fantástica, la biodiversidad que ahí se ve, no menor, digamos, hay mucha avifauna, vestigios culturales, comunidades indígenas. Así que nosotros estamos gratamente contentos, digamos, de poder ser parte de este aporte a la región, en conocer y difundir estos lugares tan bonitos. El PER, descubre Tamarugal, forma parte de los programas de especialización inteligente de Corfo y se orienta a desarrollar una oferta turística sofisticada en cuatro destinos, Pica, Humberstone, Colchane, Mamiña y el Camino del Inca. Las instituciones y comunidades que forman parte del Descubre Tamarugal son Corfo, Cernatur, CONAF, Asociación de Municipios Rurales, Gobernación del Tamarugal, Área de Desarrollo Indígena, Cámara de Comercio y Turismo de Iquique, Universidad Arturo Prat, Corporaciones de Redes y Comunidades, COTAR, entre otros organismos públicos y privados.